El Ayuntamiento de Sevilla pone coto a los pisos turísticos ilegales. Se cortará el agua de forma inmediata si hay irregularidades en la documentación. Se insta a los vecinos a que denuncien situaciones concretas, ya que cuando existan problemas de convivencia se actuará con mayor celeridad. La policía local llega al piso turístico, revisa toda la documentación y si hay irregularidades, es medida drástica, corte de agua de forma inmediata. Es la idea del Ayuntamiento hispalense en su batalla contra la proliferación de estos pisos ilegales. Es una de las medidas que se pretenden instaurar en los próximos dos meses. Se estima que de los más de 15.000 anuncios de pisos turísticos en Sevilla, más de la mitad presenta algún problema legal. Señalados, ya hay 715 viviendas que primero visitará la policía. Además, se insta a los vecinos a que denuncien situaciones como esta. Cuando existan problemas de convivencia, se actuará con mayor celeridad. La presencia de basura en las zonas comunes. Cuando no consiguen abrir aquí la puerta del edificio, empiezan a golpear, gritar. La saturación es lo peor. Recelos de los vecinos, hartos de una turistificación insoportable y reacción también de los turistas. Sin agua y con este calor sí es... y el agua es primordial. Creo que los apartamentos turísticos eran una buena idea, pero ya ha sido un abuso. Entre otras medidas, se prepara una batería de sanciones económicas para los propietarios que no cumplan con la ley.